¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pégale al arco! ¡Pégale al arco! ¡Dale! ¡Chuna! ¡Chuna! ¡Mata! ¡Mata! ¡Han! ¡Pégale al arco! ¡Nale! ¡Dale! ¡Mata! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Nos Amalilla! ¡Gracias! ¡Vamos abajo. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Venga, avión! ¡Venga, avión! ¡Venga, avión! ¡Venga, avión! ¡Está subiendo! ¡Vamos! ¡Por ahí va! ¡Bien! ¡Y va! ¡Sí! ¡Buenos, buenos! ¡Bien! ¡Pito! ¡Ey, ey! ¡Papó! ¡Deborde, deborde! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Bien! 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 ¡Vamos! 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 ¡Venidia! 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 ¡Fuera! 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 ¡Fu Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.